Bueno, vamos a empezar entonces con la doctora Verónica Berenstein. Verónica es psiquiatra y psicoanalista, es miembro de Fundopsi, miembro de la EOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es docente de CLEVA, de la UNSAM y de la EOL. Verónica, te escuchamos. Bueno, buenos días a todas, todos y todes, es un saludo acorde al tema. Bueno, como decía Miriam, es un dilema para abordar este tema, ya que es algo que nos interpela en la clínica cada vez más. Entonces, ¿qué tratar con psicofármacos en la disforia de género? Para eso voy a hacer una introducción de qué se trata esta cuestión de la disforia de género y cómo se llegó a este nombre, digamos, a este diagnóstico. Bueno, un breve recorrido muy sucinto, pero para señalar los antecedentes de esto, en el CIE-9, en 1978, el diagnóstico que se utilizaba era el Trastorno de Identidad Psicosexual. Después en el DCM-3 se introdujo el Trastorno de Identidad de Género y ambas incluían el diagnóstico de transexualismo. Y este diagnóstico tenía un apartado que se refería a específicamente esta cuestión en la infancia, el Trastorno de Identidad de Género en la infancia. Y una cuestión, digamos, porque esto tiene multiplicidad, pero lo que me interesa resaltar ahora es que al incluir la cuestión del transexualismo, esto si bien tiene una faceta que tiene que ver con la estigmatización, con la patologización, digamos, considerar que es una patología, por eso estaba en el manual, pero esto a su vez habría las posibilidades legales para cubrir los tratamientos médicos que este cuadro implica. O sea, que ponerlo como trastorno mental tenía la desventaja, por un lado, de la discriminación, de la consideración de esta coyuntura subjetiva como un trastorno, pero daba la ventaja de que se incluían los protocolos de tratamientos en las entidades públicas o privadas. Luego el CIE-10 mantiene el término de transexualismo y el de Trastorno de Género en la infancia. El 4, el DCM-4, reemplaza el diagnóstico de transexualismo por el de Identidad de Género. Y es recién en el DCM-4R que empieza a utilizarse el término disforia. Y en el 5 ya, digamos, la clasificación incluye disforia de género. La importancia de esto es que el término disforia hace hincapié en los efectos subjetivos y no sobre la elección de género. Y esto tiene que ver con una red internacional que es Stop Transpatologization, que tiene que ver justamente con la desestigmatización. Y finalmente lo que va ocurriendo es que se lo incluye para los tratamientos médicos en un proceso que no implica enfermedad. Sería algo parecido a lo que es con los embarazos, que es un proceso que requiere la intervención médica, pero que no es una enfermedad. Entonces, como decía recién, el término disforia, la importancia de esto es que acentúa el malestar subjetivo, el distrés, que tiene que ver con la no conformidad con el sexo biológico. En este sentido, lo que predomina, vamos a verlo después en más detalle, tiene que ver con cuadros de ansiedad, que son mayores que la población general, con cuadros de depresión y de intentos de suicidio y suicidios consumados, que son un mayor porcentaje que en la población general. Gracias por ver el video.